Y ahora si, llego la cumbia, vamos allá, con quien, ataque para ti, ataque Y nuevamente, grupo No tengo quien hacer canciones, no tengo quien hacer odies, no tengo quien mandar mensajes si tu te pierdes Y lloras y dices, no quiero vivir, si no contestas mi llamada, hasta que dices que estoy loco Es mi manera de expresar mi amor que hundía en tus brazos, yo loco y con tu petrolero, no sé que hacer, ya intenté de todo Me embriague y me levanté del lodo, y le pedí a Dios que me sirva un favor y no me ha dado ni una cura, ni una medicina No estoy loco, no estoy loco Y si estuviera loco se lo dejo al corazón, y a la tristeza tan grande que me dio tu amor No estoy loco, no estoy loco Y si estuviera loco se lo dejo al corazón, y a la tristeza tan grande que me dio tu amor Que me dio tu amor, por eso es que yo, estoy tan solo, tan solo sin ti No tengo quien hacer canciones, no tengo quien hacer poesas No tengo quien mandar mensajes si tu te pierdes, y lloras y dices, no quiero vivir, si no contestas mi llamada Hasta que dices que estoy loco Es mi manera de expresar mi amor que hundía en tus brazos, yo loco contigo y con tu petrolero No sé que hacer, ya intenté de todo Me embriague y me levanté del lodo, y le pedí a Dios que me sirva un favor Y no me ha dado ni una cura, ni una medicina No estoy loco, no estoy loco Y si estuviera loco se lo dejo al corazón, y a la tristeza tan grande que me dio tu amor No estoy loco, no estoy loco Y si estuviera loco se lo dejo al corazón, y a la tristeza tan grande que me dio tu amor Que me dio tu amor, por eso es que yo, estoy tan solo, tan solo sin ti No estoy loco, no estoy loco Y si estuviera loco se lo dejo al corazón, y a la tristeza tan grande que me dio tu amor No estoy loco No estoy loco Y si estuviera loco se lo dejo al corazón, y a la tristeza tan grande que me dio tu amor Que me dio tu amor, por eso es que yo, estoy tan solo, tan solo sin ti Revilla Record, la marca de los éxitos